De acuerdo a la inteligencia militar, el adolescente morelense de 12 años, apodado El Puchis, forma parte del cártel del Pacífico Sur y ha sido el encargado de ejecutar y degollar a sus adversarios, razón por la que actualmente están tras su paradero. Al respecto, el secretario de Gobierno, Óscar Sergio Hernández Benítez, consideró que ese caso demuestra que la juventud está más vulnerable que nunca, y aclaró que eso no es únicamente responsabilidad de los gobiernos, situación que consterna y preocupa al Poder Ejecutivo. Ese dato es verdaderamente consternante, al mismo tiempo de ser consternante, preocupante, en el sentido de cómo la juventud sigue siendo uno de los sectores más vulnerables y los que pueden tener y caer en este tipo de situaciones. Referente a la información que ha trascendido sobre que grupos delincuenciales se han dado a la tarea de reclutar adolescentes de 12 a 15 años, el funcionario estatal se limitó a señalar que el gobierno encabezado por Marco Antonio Dame Castillo, de manera oficial, no tiene ningún registro. Con imágenes de Víctor Márquez, informó para Noticieros del Regional Estrella Pedrosa.